bueno que atemos riel a ver tanto que hostia está lo que estoy viendo me gusta poco regular otra llanura salimos en medio para que vamos a bueno no vamos a salir a la derecha para probar eso de cruzar el río por donde no salga de los cojones de primeras me va bastante mejor que el alemén podríamos seguir el esquema y hacer un garry en el agua que os parece yo hice ante un garret como hace aquí el garry venga hombre este está más bonito ya ostia ostia que pesado la gente con las peticiones tío que bonito los campos de flores los campos de flores chicos esto son opiaces bajar y coger me cago en dios vamos chicos vamos a la playa me encanta porque los personajes van como corriendo más rápido pero van pegando tironcitos tanto opiación nos ha pegado un mal viaje me he parado de antes vaya mira tú en este mapa sí que se puede hacer abre el mapa y mira mira cuánta gente está yendo hacia zona de captura me voy teleportando macho es grandioso eh mira del mapa por favor parecemos velociraptores el que llegue vivo que escriba la novia de los demás eh me la follo todas ala vuelve que te baneo pero es que lo peor es que el puente le ha tocado para ellos sabes el punto es un puto al lado no hay mal que es lo peor que es con la orilla no hay suministro veo gente sancho veo gente donde quiere creer mira mira por ahí van por ahí hay uno hay uno hay uno disparale disparale hay uno hay uno hay uno hostia acabo de escuchar una vaca y la vaca había escuchado la vaca la vaca la vaca lo llamo lo llamo hola el que me ha muerto mucha gente mucha gente mucha gente donde donde pina tienen ahí el camino aquí sí aquí sí por favor que no lo veo que me va como otro holo qué lagazo también tío misil no sé cómo lo te matao sabes pero es como de tarde rara no es una tardecer raro no sé un cagao tío Sí, sí, no se ve una mierda, tío. ¡Uy, qué hermoso! Aquí, en mi ping, gente también. Pues no lo sé, el sol está hacia el noroeste. O sea, que ni una cosa ni la otra. No sé lo que me ha disparado, tío. Y por aquí en medio... Hay otro que no lo veo, tío. Sería hacia el suroeste. No sé, tío. Esos son cosas... Se ha girado. Se ha girado la tierra de abajo para arriba. Papi, arrojó. Son las putas granjas del Poderscriptum que se compren en Unreal, tío. Es increíble. Es putamente increíble. Una escuadra se tiene que... O sea, que en mi posición hay un sitio para emboscar que te cagas. Pero no puedo poner opi, su puta madre. Dos muertos. No se ve un cagado con esta luz, tío. Todo muy bonito. Colores de rosas, florecitas... Pero... Delante, delante, delante. Ha batido uno. ¡Epa! Me acaban de darles de izquierda. No sé quién hay detrás mío. Yo voy a montar un garrie... Por aquí también hay. No, le he matado, le he matado. Dale, dale. Por aquí he matado yo a uno. Se van por la izquierda. Joder, tío. Tentando colarme, eh. Voy a poner un opi. Ay, si hay tolvas aquí también. Vale, tengo el garrie. Uh, pero es de tres. Tres. Tres, dos, uno, fuera. Qué manía con poner los opis juntos, eh. Me cago en la polla. Me ha tirado dos mililitros en las palas. Voy a ponerme la cara a ver si se ha ido el... ¡Hostia puta! ¡Uf! Madre mía. ¡Hola! No, 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 no. Pero acaba de buguearse de la hostia. Lo tengo grabado, chaval. Se ha bugueado de la hostia. Ha bombardeado y al rato ha caído una bomba delante mía que no era artillería, eh. No, no, no ha reventado nada. Cambiando de suministro por las vías. Ah, pero no le doy. Bueno, le he dado antes a uno, pero... Escucho por aquí algo, eh. Buah. Ha batido un bimbal, tío. Dios, nos ha reventado tres pavos. ¡Dios! Mi cuerpo, a la de mi cuerpo hay un pavo con un abre, eh. Por todo. Por favor, localic... Vale. Pues tira pa'lante. Joder, cabrón. Mísil necesito cuando pueda... Sí, correcto. Te lo tiro ya, eh. ¡Frente, frente! Buena. Tío, chaval. Todavía no tenemos un barrio de defensa. A Shorts. ¿Qué tal no? Hay un OP aquí delante. ¿Pero por qué? ¿Quién ha sido, tío? Madre mía. ¿Qué coño ha hecho? Tenemos a gente aquí. Creo que ahí tienen un Gary, eh. Eh, ¿arriba? Déjame subir un machito arriba tuyo, negro. Vale. Vamos. Vamos pa' donde esta parte, eh. Tan sobre. ¿A ti te has matado también la granada, creo? Sí. Sí. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Lo mismo le puedo colar una... Le tiro una granada pa' arriba, pero creo que ha caído pa' abajo. Sí. Tío, no me lo acabo de comer de milagro. ¿Qué tal? ¿Le ha hecho todo bien? Fatal. Se va a perder el punto, tío. Un OP enemigo fuera. Por mi cuerpo, por mi cuerpo. No sé si lo mate, tío. Bah, se pierde varaderos, tío. Es que no defienden a nadie, tío. Vamos a ver, chavales. Estamos en un outage. A la gente se las busca el juego. Si vais a entrar pa' frustraros, lo traéis. Vuelve, ahí tiene un Garry. Creo que aquí tiene algo, que han respaneado. Eh, nos disparan desde aquí. Joder, ¿dónde está? Aquí. Venga, señores, pa'lante. Vale, no, ya no está el bug, eh. ¿Cómo? ¿Qué dices? ¿Dónde estás? Están en el puente justo, tío. ¿No había un Semeruba? Es mi marca. ¡Ahí una mierda! ¡Ahí una mierda! El puto Villar. ¡Ahí una mierda! Nah, pues... Para el siguiente punto. ¿Acceso a...? ¿Dónde? Pues vamos pa' allá. Sí, la cosa es ver el mapa, chavales. El mapa... Que hay estos flores. Te doy pa' las flores, mi arma. Recuerda. Tía, esto me recuerda, po' de Krypton, pero muchísimo, tío, este mapa. Claro, pero son los mismos mapas, realmente, de... A ver, es... ¡Uf! Me disparan con un... Leenfield, no sé de dónde. Pero no sé, yo es que de británico hubiese metido algún mapa urbano, lloviendo, algo así. Claro, típico... Típico de Londres. ¡Ja, ja, 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 ja! No sé, tienen... No sé. El puente, por favor, reprisadse. Toma de estreja, alguna cosa así. Está que en el... Acabo de escuchar un pollo o algo, tío. No sé lo que importa. Tío, escucho algo. Escucho... Pájaros raros, tío. Y aquí no hay un puto pájaro. Pío, pío. Pío, pío, madafaka. Pío, pío. ¿Tampoco los veo? Pío, pío. Te vas a comer. Este tanque es perfecto para estos mapas. Hostia, sí, sí, sí. Sí que acaba de sonar aquí en el medio del puente, tío. Me tiro al suelo... Es el mí, es el mí, es el mí, es el mí, es el mí. Van a cargarle. Bueno, hay un tanque aquí. El ciclo de Wunker. ¿El nombre de algún bin o...? Eh, escucha. Creo que no se posiciona la polva, eh. Pon eso. Ya no se posiciona la polva. Ahora. Creo que no. Sí, esto habría... ¿Has visto el campo? A ver si sale. ¡Ay! Justo al otro lado de los bits. De la manera natural creo que no. No. De la manera natural ha cambiado el Dolphin. No se puede subir a la tolva de manera de siempre, eh. Voy a ver aquí. Hostia, es que con el Dolphin ya se ha ido... En este Dolphin ya se ha ido toda la mierda. Y lo vi. ¡Mira, mira, mira! ¡Uf! ¡No! Vale, vale. Él lo va a subir pero no de la manera natural. ¿Desde dónde lo están tirando? Desde aquí. Yo le apoyo que ya no tengo cruzón de nada. Vale. Tenemos... ¡Coño, aquí hay una Bren! ¡Es que nadie la ve, Keko! ¡Estás ciego, tío! Estoy mirando hacia el... ¡Que mires para la izquierda, que lo tienes ahí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Metido debajo! ¡Debajo, debajo, debajo! He dado. Creo que le he dado. Se ha morido, se ha morido ya. Cuidado, hay más, eh. Se ha caído, Keko. Por levantarme a mirar. Va, va a ser eso. Que es que tienes un tío a un metro y no lo matas. Es la culpa de que te ha muerto. ¡Que no, Keko! ¡Que no te justifiques, tío! Que tienes al lado un pavo que tenías que haber matado. Se lo he metido debajo. ¿Cuántos? Uno. Mínimo. Entre uno y... Dos. ¿Dónde vuelve? Detrás. ¿De mi cuerpo? Ya están por detrás. Pero detrás, hacia detrás de los piazas. Sí, sí, lo veo, lo veo, lo veo. Está aquí, está aquí. Lo que pasa es que con la mierda de... Me viene, me viene, me viene, me viene. Va, me han matado. Se nos han metido por la izquierda. Hay un puente detrás que seguramente está ahí, eh. El pavo. El opi, lo que pueda ya sea. El pavo. 70 metros, tío. Tres tiros me acaban de hacer falta del STG para matar a un tío a 70 metros. Han recalibrado todo porque yo estoy siendo más malo que nunca. Es que... Con lo británico... Le he disparado un pavo con la lie en fila... 20 metros y se la ha funado, ¿sabes? ¿Ves algo, Missy? Mmm... Te va a haber puentes, ¿no? Aquí no. ¿Para quitarlos? No los veo, así. Sí. Son la polla. Suministros encima. Atentos para quitarlos. Qué forma tienen, por cierto. La... Qué polla. Son como los... Es un tampón. Pero sin pico, sí. Forma fálica. Qué tanque, qué tanque. Qué tanque. Es un pesado. Es un Firefly. Firefly. Firefly marca voz. Ya, he entendido. Se ha capturado este sector verdadero. El de verdad. El de mentira, ¿no? ¿Sabes? The real one. The real one. No te preocupes de levantarlo donde sea para que puedan salir los que van muriendo. Pues he puesto aquí un opio en gesemani, chavales. No, pero es que han puesto sonidos de animales, de ovejas, de patos… Sí, pero no hay ni patos ni ovejas ni nada. Ya, ya. Es como si estuvieses puto enfermo de la cabeza, ¿sabes? Lo mejor es que te sonar sonidos de patos cuando vas por el medio del puente. ¡Ay, que me he comido uno! Pero no, lo peor no es eso. Lo peor es que vas por el lado del agua a escuchar una vaca un metro tuya y de dónde voy a estar la vaca, tío. Bueno… ¡Hoy con animales! Una vaca ninja. Esto de que el agua te ralentiza, realentizar es poco. De lo que te hace ralentizar… Es poco. Mors, mors enemigos. Mors, mors. ¡Aaaaaaah! Slide. Mors enemigos. Slide. ¡No! Vale, vale. Están aquí, están aquí. Eso me lo sé. In the middle of the street. Ah, house. Comandante, ¿nos podías sacar? No creo que sea desde ahí, eh. Aquí hay. No tiene pinta que en mitad de la llanura vaya a no salir de la casa, ojo. Marico, hijo de puta. Repau delante, 164. 70 metros. ¿Quién ha dicho line word? Tú. No, he dicho hijo de puta. ¡Eh! ¡Eh! Vete de donde te disparan. Vete de donde te disparan. Vete de donde te disparan. Desde aquí. No, no, le digo al médico. El respaw lo tienen aquí. Vale, ahí me puedes señalar y le meto un cepo. Ahí. 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 Sí, en ese ping. Ahí. Cuidado por la izquierda, John Paul. Es francés, no sé. Full guard, tío. Suministros enemigos detrás. Suministros enemigos por aquí. ¿Qué le pasa? Tiene agua en el suelo. Cuanta gente muerta. No sé ni por qué. Slay. Vale, vale. Veo gente. Va a bombardeo en el… Tío, en el agua se la bufa a la gente. ¿No recibe los disparos o qué? ¡Ah! ¡Estos los! ¡Los! Hostia, canzobres. Has comido mierda. Tep. Pero bien. Si nadie fa por esos suministros a la espalda del punto, nos van a caverir por la nuca. Por aquí también hay gente. Os lanzo… Os lanzo a la mano encima, picho. D3, Kipa, 8, 9. Podría… ¡Aquí hay gente, gente, gente! ¡Ahí hay uno, ahí hay uno! ¡Tiene un metro! ¡Vuelve, un metro! ¡Granada! Muerto el que estaba apuntando a los pies. ¡Vuelve, granada! Hostia… ¿Qué ha pasado? Me tenéis como en la puta el regimiento. Estaba quitando un Garry… Aquí hay algo. ¡Vuelve, quítalo! Hay un Garry ahí. ¡Y dos opis quitaos, eh! ¡Varico muerto! ¡Uy! ¡Aquí, en mi cuerpo! ¡Misceladal! Ya estoy cansando. A ver… Tengo que decir que al principio yo dije que me iba a gustar más Alemaine que Driel. Y me gusta muchísimo más Driel. Pero mucho más. Puede ser uno de mis mapas preferidos. ¡Santobre! ¡No! ¡Gracias!